... Sí, exactamente, hoy vamos a estar a partir de las 11 de la mañana en el Parque Municipal, al lado del Zoom, digamos, sobre la ruta. Así que, bueno, esperamos que la gente concurra con la garrafa. Los 16 pesos que siempre digo si pueden llevar cambio porque es fundamental para la rapidez y todos aquellos que hayan hecho el cambio de garrafas la semana pasada, que esta semana con la fotocopia del DNI y el numerito que le dan de autorización, se hace el cambio. Parece reiterativo, pero la llegada del camión siempre lo que produce es que la gente asista y en algún momento hablamos de si estaba de alguna forma cubierta esa falencia, esa carencia de la garrafa, pero parece ser que la gente sigue asistiendo. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros también pensamos que iba... Igualmente se vendió menos, la semana pasada se vendieron 200 y pico de garrafas cuando veníamos vendiendo 360, 350. El tema de que haga un poquito de calor y que, bueno, ya entonces no es tanta la demanda, pero sigue estando. Obviamente la gente que consume generalmente con garrafas, bueno, sigue yendo a comprar. Con respecto a lo que tiene que ver con el trámite, hay que recordarle a la gente para que de alguna forma también sepa cómo hacerlo y no asista al lugar sin que después no pueda ser atendido. Hablamos del cambio de la garrafa de 16, mejor dicho, de la garrafa de 15 kilos a la garrafa de 10. Sí, exactamente. No, hay que llamar a un 0800 que le dan un número de autorización donde tiene que decir el color de la garrafa, su nombre y apellido, dirección. Por eso después se pide el DNI, ¿por qué? Porque que los datos corroboren, digamos, coincidan los datos del DNI con los datos que la persona llamó al 0800. Entonces por eso también decimos que es de una semana para la otra, porque el 0800 manda la información, también le van a preguntar de dónde viene el camión, tienen que decir que es de San Lorenzo. Entonces mandan la información a San Lorenzo y los chicos vienen con una planilla que la gente tiene que firmar donde dice que se le hizo el cambio efectivamente. O sea, el trámite empieza con la llamada al 0800 y finaliza con el cambio y una firma donde está aceptando que se le hizo el cambio. Bueno, ¿recordamos entonces el lugar y la hora para que la gente vaya llegando? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde o 4 y media, si seguimos teniendo gente, los chicos se quedan en el Zoom del Parque Municipal. ¡Gracias!